El amor no es la locura Si tú sabes que me sueles, te deseo solo a ti Y solo amame, solo amame Y vivir en tus sentimientos, no es mi culpa más, no es cierto Y solo amame, solo amame Con virtudes y defectos, sabes que no soy perfecto Si tú sabes que me sau've me loisterás Y solo amame Y solo amame Con virtudes y defecto Verdad Descubí que un amor verdadero Se entrega por completo Y eso lo hice por ti He llorado tanto más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Un amor de verdad Eso es, eso es Eso es Lo que te gusta Lo sé que te gusta sentirme dentro de ti Eso es Es sentimiento sincero y todito te lo di Lo que te gusta a ti No es hablar y mirarse a los ojos y quedarse allí Eso es Eso es, eso es, eso es Lo que te gusta a ti Tú eres el tipo de que va Que me gusta a mí Mira cómo estás sufriendo Me temo por dentro Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Mami, no me hagas eso Ahora que yo estoy en juego Que casi casi lo vengo Porque yo vengo Deme la clipe Deme la clipe Si usted es tu vecina Me tomo una curina Ay, que te la de la vecina Deme la clipe Deme la clipe No importa cuánto grave sea, pero es un muerto que se menea, que se menea, que se menea. ¡Ay! ¡Cumbia para los amigos! ¡Y un! ¡Colombia! ¡Mérico lindo! ¡Ay! 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 No importa. ¡Ay! No importa. Ay. Oye, mi música en toda España Para que la gente vea lo bonito de mi patria Oye, mi música en toda España Santa de la mano, Santa de la buena Santa de la mano, Santa de la velas morena en España Voy a llevar mi música en toda España Esta es la salsa que yo te decía Salsa gitana con sus pulerías Voy a llevar mi música en toda España ¿Quién puede hablar de mi dolor? Haga la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien me habla del amor Te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo Esa idea es recurrente Quiero jugar con mi mente Pa' volverme a engatrosar Una historia repetida Solamente un bellavo Que nunca llega a su final Dejarme que la sol Y me olvido de tus cosas, de tu sol ¿Qué pasa? La sol Un gran Gracias.